Ah bueno, chicos, la pequeña Pelaya. No me esperaba poder tener este material, por favor. Hola mis amies, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video increíble. ¿Por qué? Porque la traemos a la pequeña Pelaya, chicos, con 11 años, en una aparición en televisión, interpretando la canción Lubo y un fragmento de la canción Kozak. La persona que me recomendó este video, que le mando un beso enorme, se llama Hurrem Siem. Ese es el nombre del usuario. Y acá hay una pequeña aclaración que me hace Nuke, que es la persona junto con Elena, que me organizan todos los comentarios para que yo los entienda mejor. Dice que Pelaya interpreta canciones tradicionales Kozakas en esta presentación y que normalmente son interpretadas por hombres. Creo que te interesará ver a la pequeña Pelaya. Obvio que sí, desde ya que sí. ¿Qué voy a decir de Pelaya? Nada. Antes, ya sabemos todo de Pelaya. Tenemos muchas cosas por saber también. Hemos visto varios videos de ella, así que te invito a verlo si querés. Y sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Antes de seguir con este video, igual te voy a decir que puede parecer un poco raro por cuestiones de copyright acá por la zona. Ah, perdón, el árbol de Navidad. No lo saqué todavía. Estamos en febrero. No te preocupes, igual porque acá abajo en la descripción te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. De todos modos, quiero reaccionar también a su forma de hablar, a qué le pregunta el entrevistador. Quiero verlo un poco antes también, antes de cuando ella canta. Así que sentate, tenemos un tiempo acá, vamos a ver qué onda esta presentación. A ver. Hola, 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 hola. ¿Qué manera de uy definite para que 건데? Hola, 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 hola. No tengo antic话. Gracias por ver el video. Los adultos, los jóvenes, los jóvenes, todos como uno, dicen, ¿Poli? ¿Cómo cantas? No solo los adultos, por supuesto. ¿Por qué no los adultos? Aquí solo las familias de esos adultos. Chirac, Cole y Boris Nikolaevich Yeltsin. Si alguien después me quiere explicar mejor, o sea, acá está muy textual y hay cosas que no se entienden. Si alguien me lo quiere explicar después en los comentarios, me hace un favor. ¿Eso раньше, Mare Lushkov, ¿Pavarote pio? ¿Pavarote pio? ¿Pavarote pio con Poli? ¿Pavarote pio? ¿Pavarote pio con Poli? Sí, en la escuela de 11-13 y en la escuela de 11-13. ¡Muichiquita! ¿Pavarote pio con Poli? ¿Pavarote pio con Poli? ¿Pavarote pio con Poli? ¿Pavarote pio con Poli? No, 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 no. Poli, pero, otro, no, no, ¡Sibiria! ¡Y con 그러ente y un laten debate perdonante y선 노�as y si había un sibir. ¡U serio, cuándote, esta un terribal de 11-19. -a ocurre cuando te las un São Paulo oculto dan bien diría, que es también cuando te le correcta bien? ¿P Tipas bien, por decirte? Y así fue, y quedó, quedó para verlo. A ver. La canción parece un himno ya, te digo. Así que debe ser una canción bastante tradicional. La concentración. Chicos, la potencia de esta niñita. A ver, por tener 11 años, está súper bien lo que está haciendo. A ver, tiene 11 años. Está buenísimo que pueda interpretar de esta forma con 11 años. Queriendo lo transportar a lo vocal. Porque está teniendo momentos de mucho impacto en el volumen. Pero yo siento que es un poquito desmedido. Como un poquito de más. Como mucho volumen por demás. Por ahí se interpreta así. Y es mi ignorancia. Y yo no sé. Me lo pueden dejar en los comentarios. Pero es típico de un niño de 11 años, 12 que cumplió ese día, creo. Que no tenga control absoluto. Porque no hay que pedirle control absoluto de la voz a un niño de 11 años o de 12. Está perfecto lo que está haciendo. Está muy bien. Seguimos. Se está yendo muy a lo nasal. Yo estoy con gestorado. Hablando de cosas nasales. Muy estridente. Logrando una voz muy estridente. Que obviamente con el tiempo, con la madurez, con la evolución que se crea en el propio cuerpo por la naturaleza. Ese control lo vas pudiendo tener. O sea, mucho mejor control. O sea, mucho mejor control. Una niña actriz. O sea, esta ha sido todo para poder interpretarlo. Seguramente hay algún detalle de la canción como por ahí es tan tradicional. Que yo no sé, no tengo contexto. Por eso estaría bueno que cuando ustedes me dejan en los comentarios el link con el video en vivo. Al costado me dejen tal vez una descripción o algo como para yo tener un poquito de contexto. Y sí, en el mejor de los casos, la letra sería espectacular. Porque yo traté de buscar la letra de esta canción, pero no la pude encontrar. Pero un poquito con las palabras sueltas que estira automáticamente el traductor. Algo se puede llegar a comprender. Pero para que no haya errores y para que yo pueda tener un mejor contexto. Si me lo pueden mandar junto con el link. Nos ahorramos estos pasos y tenemos más información. ¡Gracias! 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 Hay momentos donde suelta ese control que queda muy bien que lo sigue haciendo ahora. O sea, hay un montón de cosas que está haciendo ella que creo que tienen que ver con su personalidad. Porque hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Que es esto de retener un poco la potencia y soltarla y volverla a agarrar a la idea musical. A esa línea imaginaria que se genera cuando proyecta sonido. Que es muy interesante que lo siga haciendo. O por lo menos yo puedo encontrar su ADN en su momento de cantar. Tanto de niñita, como obviamente de grande, sí. Pero que sigue estando. Hay algo de esa pelaya de 11 años que sigue estando en la pelaya cantante de hoy. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! 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 A veces estoy pensando, mientras estoy escuchando, estoy pensando y digo. Hay culturas o situaciones donde es tradición por ahí cantarla con cierto sonido. Digo, tiro como una opción más. Es tal vez que esta canción se cante con esa punta, con ese sonido un poco más estridente. Por ciertas partes estamos en acuerdo que el sonido no es el mejor del mundo. Como para poder tener un sonido más fiel a lo que ella está haciendo. Pero es una opción más que suele pasar. No estoy diciendo que este sea el caso. Estoy preguntándoles a ver si puede llegar a ser así. Yo las cosas que no sé, las pregunto. No voy a decir cosas que no sé. ¡Sos coros! ¡Gracias! 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 para las voces blancas esa tonalidad o ese rango de notas que está abarcando es bastante cómodo salvo las notas del principio que son bastante graves para una niñita que son bastante graves para una niñita ok, empezó con vibrato, terminó plano a ver ay, que niña actriz como interpreta ¿qué es lo que se llama? a... ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? Ah, ¿y eso será un llamado del público? Gracias. Ay, qué lástima que no puedo. Bueno, yo lo dejo para que ustedes lo escuchen, pero yo no lo entiendo. Yo lo dejo para que ustedes lo puedan escuchar. Creo que está recibiendo. Muchísimas gracias, en buen término. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ahora estamos en el disco, se llama Luba. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, lo que se llama. Me llamamos en firma Filé, en particular, Igoire Tanquejo. Eso, esto me llamamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.